Y un saludo a todos los amigos de María Vescladora Más paraguayo que la mandioca Rubén Bordillo DJ Que me quedaré llorando porque tú ya no me quieres Que mañana tú te vas a hacer Fíjate que no hay problema con tu roce En sí mismo no me la voy a tragar Y yo no sé qué estás pensando Te estás imaginando pero piensa que no está Tú me pusiste mucha crema Y no sé que con tu expresa que me siento en el desierto Te has tentado en el desierto Si te largas no hay problema Yo te voy a olvidar No voy a sufrir No voy a llorar Ni voy a gastar Hasta no encerrar No va a desatelerar Yo te voy a olvidar No voy a sufrir No voy a llorar Si te gusta aquí en la turimorita No hay problema Rubén Bordillo DJ El pequeño gigante Más paraguayo que la mandioca Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran con usted Rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de la guitarra Pasar locuras de tu sentimiento Y dentro de ti el abrazo de una noche Sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte El Adito, el Pequeño Gigante Qué bonito, qué bonito Remastered Bocas tienes a cielo azul de soledad, de soledad El viento hace brisas con mis lágrimas, mis lágrimas El rojo del atardecer, mi fuego es, mi fuego es La noche es la tormenta de mis padecer, mis padecer Ay, qué amarga es la soledad, qué triste amar sin respuesta Una promesa que se va, un engaño se queda Como una llama en el corazón, que pase como una hoguera Bocas tienes a cielo azul de soledad, de soledad El viento hace brisas con mis lágrimas, mis lágrimas El rojo del atardecer, mi fuego es, mi fuego es La noche es la tormenta de mis padecer, mis padecer Ay, qué amarga es la soledad, qué triste amar sin respuesta Una promesa que se va, un engaño se queda Como una llama en el corazón, que pase como una hoguera Y el segundo, a los amigos, residentes de España Brasil, Argentina y a mi amado Paraguay Y la hito, el pequeño gigante Qué bonito Y su paraguayo que la mandioca Rubén Bordillo DJ Y justamente estás pidiendo que te olvides Que dé la vuelta y te abandones para siempre Dices que no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perder Hazme caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no he querido lastimar Y están diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo de mirar No es tan fácil tratarnos que morimos por amor Yo no voy a arriesgarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés admirado Y no me quieras escuchar Aunque digas que te he enviado y que no tengo por mirar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptar lo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Lo que no sabes es que solo de mirar No es tan fácil tratarnos que morimos por amor Yo no voy a arriesgarme y que me perdone Dios Yo te amaré aunque no estés admirado Y no me quieras escuchar Aunque digas que te he enviado y que no tengo por mirar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptar lo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Y más paraguayo que la mandioca Rubén Bordillo DJ ¡Gracias! ¡Gracias por ver!